Más palabras fuertes sobre inmigración. El presidente Donald Trump amaneció este lunes arremetiendo contra el gobierno de México, los demócratas y las leyes del país que llamó débiles. Se trata del segundo día, seguido que el presidente lo hace a través de su cuenta de Twitter. Randy Serrano desde la capital nos tiene el informe. Entre niños que llegaron a la Casa Blanca a festejar la Pascua este lunes, el presidente Donald Trump se detuvo para responder una pregunta sobre inmigración. Le echó la culpa al Partido Demócrata por según él haber desilusionado a miles de soñadores en el país por haber desperdiciado una oportunidad para actuar sobre DACA. Está hablando de la comunidad anti-inmigrante, a la base, al 20, al 30 por ciento de la población que lo ve a él como un héroe, desafortunadamente. Y en una serie de tweets por la mañana, Trump arremetió, entre otras cosas, contra el gobierno de México, que dijo podría detener lo que llamó caravanas de inmigrantes, refiriéndose a una movilización de cientos de centroamericanos que ha estado atravesando México en los últimos días, algunos buscando asilo en Estados Unidos. La verdad, están haciendo mucho. Todavía yo creo que necesitan hacer más para profesionalizar, para administrar su frontera sur, pero en los últimos años han hecho un trabajo enorme. Todo se da el día después que el mandatario amenazara con retirar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como NAFTA, si México no ponía de su parte para detener el flujo de inmigrantes. Precisamente este fin de semana, Trump aseguró que ya no habría ningún acuerdo sobre DACA y que las personas que venían de Centroamérica estaban tratando de aprovecharse de ese amparo. El presidente ha rechazado varias propuestas bipartidistas que políticos le presentaron este año para solucionar DACA porque no incluían los 25 mil millones de dólares que quiere para el muro fronterizo. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.